Ahora vamos a Isaías 7.14 Dice así, Isaías 7.14 Profesor, ¿y cómo sabe usted que no es llamar en futuro? Por dos motivos. Primero, porque leo el texto hebreo. Y segundo, porque Emanuel ya nació en este momento. ¿Quién es Emanuel en el texto de Isaías? Emanuel en el texto de Isaías no es el hijo del rey, es el hijo de Isaías. Insisto, Emanuel es el hijo de Isaías y yo se los voy a demostrar. Vamos primero a Isaías 7, versículo 2. ¿Está bien? Yo voy a leerlo y ustedes me van siguiendo, por favor. Y llegó a la noticia de la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles cuando el viento los golpea. Entonces, Jehová dijo a Isaías, a Isaías le dijo, sal ahora al encuentro de Acas, tú y Shear Yashú, tu hijo. Al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la propiedad del lavador. Y dile, cuídate y ten calma y no tenés. Ahora, pausa aquí. Shear Yashú significa un resto volverá, literalmente. Shear significa un resto, lo que me queda. Y Yashú es el futuro de tercera persona, masculino, de volver. De ahí viene Teshuvá, Yashú. Shear Yashú significa un resto volverá. Por tanto, el hijo de Isaías es el primer hijo que está aquí hablando, es aquel hombre a quien Isaías le coloca un nombre, consignando en aquel nombre la esperanza de que cuando sea cautivo Judá, igual un resto de todos los que fueron cautivos volverá. Por tanto, su nombre es una especie de profecía o una especie de consuelo. No serás destruido totalmente Judá, sino que un resto de ti volverá. Yashú sigue hablando y luego dice en el verso 10, habló también Jehová a Kas diciéndole, pide para ti una señal de parte de Jehová, tu Dios. Demándala de donde quieras. Verso 12, a Kas dijo, no, no pediría una señal, puesto que no quiero tentar a Jehová. 13, dijo entonces Isaías, escucha casa de David, no te basta ser molesto a los hombres que también fastidias a Jehová. Por tanto, ya que tú no lo has pedido, el Señor mismo te dará una señal, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y será llamado Immanuel. Pero aquí el niño ya nació y su nombre va a ser llamado Immanuel, cuyo significado es Imánu con nosotros, Im con, Imí conmigo, Imja contigo, Imó con él, Imánu con nosotros, Imajem con ustedes. Imánu, Imánu con nosotros, él, con nosotros está Dios o con nosotros está en Dios, él, como prefieran. No entraré en detalles de eso. Entonces, el segundo hijo no es hijo. Immanuel no es hijo del rey. Le han dicho al rey que pida una señal. El rey no quiere pedirla. Isaías dice, yo te la voy a dar, aunque tú no la pidas. Porque eres fastidioso, fastidias a los hombres, fastidias a Dios, fastidias a todos. Y aunque no lo pidas, yo te la daré. Y le muestra al niño, Imánu él. Ahora vamos al capítulo 8 de Isaías. En el capítulo 8 dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con letra que sea fácilmente de leer, referente a Majer Shalal Hasbaz. Majer Shalal Hasbaz significa el botín, rápidamente el botín será saqueado. Verso 2, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote y a Zacarías. Entonces, me llegué, que en hebreo dice literalmente, penetré a la profetisa, la cual concibió y dio a su hijo. Regresa a la fórmula del 714. La cual concibió y dio a su hijo y me dijo, Jehová, ponle por nombre Majer Shalal Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir, padre mío o madre mía, será quitada la riqueza de Damasco. Ahora, regresa al 714. Y en el 15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo muelo y lo malo. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que temas será abandonada. Es la misma fórmula. Pero si eso no te queda claro y necesitas más evidencia, vamos al 818. Y dice, he aquí, yo y los hijos que me ha dado Jehová, somos señales y presagios en Israel por parte de Jehová de los ejércitos que vive en el monte Sion. ¿Qué es lo que dice aquí? El Señor te dará señal. En el 714. ¿Qué es lo que dice 818? Yo y mis hijos somos señal de que Jehová les está mandando mensajes. ¿El hijo es del rey? No, el hijo es de Isaías. Y el hijo llamado Immanuel aquí ya nació. Ahora, todo esto es fácil de entender cuando no tienes, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, por favor entiéndanme, cuando no tienes el peso o la tara de que a ti te han dicho que tienes que encontrar a Jesús en todo el Antiguo Testamento a la fuerza. No importa qué haces, pero tú lo encuentras. Entonces, el lector promedio tiene que encontrar a Jesús. O si no, le han dicho que está leyendo mal el Antiguo Testamento. Y eso es simplemente un despropósito. Eso es una lectura absolutamente infeliz. Tú no tienes que encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Cómo rey yo vas a encontrar a alguien que todavía no nació en el Antiguo Testamento? Es como que yo diré, encuentren a César en los anales peruanos del año 1600. Tú me vas a decir, pero no puede ser, pues. Si tú has nacido en el siglo XX, ¿cómo voy a encontrarte en los anales de la historia del Perú del siglo XVII? Ni que yo fuera tonto, me dirías tú. No me vas a perder mi tiempo, César. Tú has nacido en los anales del siglo XX. Tendré que buscarte en los registros de nacimiento de tu país del siglo XX, no del siglo XVII. ¿Cierto? Eso me lo dirías. ¿Y por qué no actúas igual con Jesús? ¿Por qué tienes que buscar 700 años antes a alguien que nació 700 años después? Porque todo el sentido común allí se te va a los pies. Porque te enseñaron que se te vayan los pies. No me malinterpreten a mí. Porque muchos de ustedes han sido enseñados de que esto es un texto profético que habla de Jesús. Pero la respuesta es un lamentable no. No, 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 profesor. Ahí sí se equivoca usted, porque Mateo dice aquí, a bien claro, que por eso se llamó Emanuel. Sí, un momento. Mateo lo que hace es una relectura. Y una relectura es tomar un texto bajo otra época, bajo otro contexto y condiciones sociales, y releer el texto en clave de un nuevo evento. En este caso, leer el texto en clave Jesús. Eso es lo que hace el Evangelio. Pero esto no significa que el texto original, el urtext, haya sido escrito para Jesús. No señor, el texto fue escrito para que en aquel momento, Isaías le muestre a un bebé cargado en su brazo y le diga, mira, ¿quieres señales? Aquí la tienes, entre mis brazos. Esta es la señal que tú querías. Y esta señal se llama Emanuel. Emanuel, porque es Dios quien está con nosotros. Así que aunque tú no le hayas pedido, esta señal que estoy haciendo dormir, esta señal se llama Emanuel y es mi hijo. Mis tres hijos, 818 de Isaías, son presagios y señales de parte de Jehová, de todo lo que va a pasar en este pueblo. Entonces, ese texto tuvo su original Sits in Leaven, su situación vital que le dio origen a ese texto. Ese texto tuvo un Emanuel, ese texto tuvo una razón de ser en ese momento, 700 años antes de Cristo. 700 años después, el ingenioso y talentoso autor, inspirado por Dios, si quieres llamar, si te sientes mejor, diciéndole inspirado por Dios, bien, inspirado por Dios. Tomó ese relato y vio que podía reaplicarse en una nueva situación. E hizo una relectura. Pero ese texto no fue originalmente escrito para Jesús. Y eso es lo que suelen enseñar en las iglesias. Sí o no. Sí, pues, eso suelen enseñar en las iglesias. Pero ese texto no fue escrito para Jesús. Ese texto tiene su cumplimiento allí mismo. Allí, mientras sabe el profeta, ese texto se está cumpliendo. Y quiero dejar en claro que la relectura es legítima. Es decir, yo hoy, por ejemplo, hoy 2023, enero. Imagínense que yo estoy con un amigo y por esta situación del COVID, quinta ola, se murió su mamá y mi amigo. ¿Qué hago yo? Voy y le digo, mira, hermano. Acá dice la Biblia. Jehová es mi pastor. Él no me faltará. En lugares de pastos suaves y delicados, él confortará mi alma. Aquí está, hermano. Cree esta palabra. Entonces, él se reconforta. Pregunta. ¿El escritor de Salmos lo escribió para mi amigo peruano del 2020? No. Pero yo hago que ese texto sea releído y que vuelva a hablar y que sea polisémico 2.500 años después de su escritura. Porque ese texto me puede hablar. Y tiene ese poder querigmático, polisémico y salvífico. Pero no significa que ese texto haya sido escrito para mí. Ese texto tuvo su receptor original. Y yo lo releo en clave. Muerte COVID-2023. Y el texto me va a volver a hablar. Eso es lo que hacen los evangelistas con los textos de la Biblia hebrea. Los releen a la luz de un nuevo evento llamado Cristo. Pero no significa que el Antiguo Testamento esté hablando de Cristo. Ese es el problema y por eso los cristianos no entienden el Antiguo Testamento. Y por eso es que la Biblia hebrea, cuando se traduce al español, la retuercen para que diga o para que cuadre con lo que ellos te van a enseñar. Debemos de entender apropiadamente que el Antiguo Testamento, Biblia hebrea, se para sobre sus dos piernas de manera sólida. No necesita al Nuevo Testamento para ser entendido, como le enseñan generalmente a los recién lectores de la Biblia, a los nuevos lectores. Les dicen, el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Por lo tanto, sin el Nuevo Testamento, no vas a entender el Antiguo. Falso. No lo entienden porque no se los enseñan. El Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento, no vas a entender el Antiguo Testamento, no vas a entender el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento. CC por Antarctica Films Argentina